La verdad es que en el periodo anterior de gobierno se dieron de baja muchísimas pensiones, además de tener sin tramitar otras tantas alrededor de todo el país, unas 145.000. Así que desde el 2020, a pesar de estar en pandemia, comenzamos un proceso de digitalización de todos los expedientes que estaban allí arrojados en cajas y podemos empezar a restituir derechos. Específicamente de La Pampa son esas casi 900 que vos comentás en este periodo. Para que la gente sepa, en La Pampa hay 7.864 pensiones no contributivas. Esto representa un 2,18% de la población de La Pampa que percibe este ingreso, que es un paliativo, que por supuesto tendemos a poder generar una real inclusión a través del trabajo y la educación, pero es algo muy importante. Esto también comprende una erogación de dinero del Estado Nacional, que es lo que aportan todos los ciudadanos y ciudadanas, de alrededor de 1.508 millones de pesos anuales. En La Pampa solamente. ¿Se tiene noción de cuántas pensiones fueron dadas de baja en la provincia de La Pampa durante el gobierno anterior? Mirá, por lo menos estas alrededor de 1.000 y también lamentablemente muchísimas pensiones que han sido dadas de baja o no tramitadas quedaron, como se dice jurídicamente en abstracto porque las personas fallecieron. En cuanto, bueno, ¿trámites pendientes quedan justamente de pensiones en la provincia de La Pampa o ya con estas casi 900 se han completado las que estaban pedidas? No, no, todo el tiempo se están tramitando pensiones. Recordémosle a la gente que tiene que pedir turno en el ANSES. Allí se inicia el trámite con la documentación básica. La más importante es el CMO, que le decimos nosotros, es el Certificado Médico Oficial que se tramita en cualquier hospital público de La Pampa y de allí sí viene a la Agencia Nacional de Discapacidad en donde nosotros hacemos una evaluación de esa situación médica pero también una evaluación socioeconómica, ¿sí? Tenemos que fijarnos la mirada no solo en una cuestión puramente biologicista o médica sino también en la situación económica y social del ser humano que es lo que mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Te cambio de tema porque también la agencia estuvo trabajando con el Ministerio de Mujeres en el programa Equiparar. Contanos un poco de qué se trata esto. Nunca antes el Estado había posado la mirada en la desigualdad que existe entre los géneros y que se suma a la discriminación básica por ser una persona con discapacidad. Es decir, cómo impactan las cuestiones en salud, en educación y en trabajo en las mujeres y niñas con discapacidad. De manera concreta, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades puso en marcha Equiparar. Así le pusimos y vamos a desarrollar acciones concretas que puedan incidir desde el Estado para lograr la igualdad, ¿no? Porque hay cuestiones de base que si el Estado no interviene son estructurales históricas y quedan así.